Víctor, que me han dicho que te tienes que dar prisa, que vienen ahora a entrevistar a Carlos Bardem No, a Carlos Bardem, va a venir aquí al estudio, Carlos Bardem A este estudio Uff, Carlos Bardem, con la mala hostia que tiene Carlos Bardem Pues yo que sé, date prisa porque encima te va a meter un guantazo Uff, pues es que le entrevisté una vez cuando hacía lo de la lengua moderna y no hablé de su libro casi Y casi me da una hostia La verdad es que no me importa, pero date prisa Uff, Carlos Bardem, Dios santo Uff, Carlos Bardem Es que me da miedo, si viene Carlos Bardem, me avisáis, ¿eh? ¡No! ¡Ven a la vista! ¡Ven a la mano! Que le quites la tapa, que no está grabando nada Hola, hoy es 4 de octubre, miércoles Miércoles, con M de periodismo Con M de miércoles Y de periodismo, porque tiene una M también Y M de Temeas, con hora 20 y pico Pues a un chiringuito de animalistas Generalmente bípedos, sin plumes y sin bachillerato Yo soy Héctor de Miguel y te comento que hoy ha habido branch en Moncloa Nacional Esta mañana arrancó la senda que nos lleva a la Priti Investidura Y que acabará en la Pritiranía Con la primera reunión entre Priti y Jolly Retos Retos ahora, ¿no? Datos, vetos, retos Y de momento sigue sin acuerdo, pero se han comprometido a mandarse muchos audios por WhatsApp Para tener un pacto en octubre No concebimos otro escenario que no sea alcanzar un acuerdo Un acuerdo que reedite un gobierno de coalición Pero no vale cualquier gobierno No podemos conformarnos con legislar al ralentí Tiene que ser un gobierno que no se conforme con lo ya hecho en la legislatura anterior Sino que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales Es ahí donde tenemos hoy diferencias Pues ahí lo acabas de ver, nada más y nada menos que a, bueno, Nacho Álvarez El negociador por parte de Sumar Que viene a decir que al final esto es como una sitcom Tienen sus conflictos, sus enredos En todo caso el sexo lo practicaría yo Lloran, se enfadan, un poquito de machismo Algún ex rebotado que quiere protagonismo ¿La llamamos? ¿Llamamos a Johnny y a Yolanda? No hay cojones Que no, vamos a ver que no hay cojones Por parte del PSOE ha hablado Pilar Alegría de la Huerta con mucho optimismo Y en un tono que ha hecho honor a su apellido De hecho he de decirles que en esta reunión Hemos acordado avanzar, acelerar los trabajos Para que durante este mes ya de octubre Poder tener ya ese programa político de gobierno progresista En resumen, que sí, que todo apunta Que van a volver Pretty y Yoli Bien Lo que pasa que se estaban tomando un descanso Si esto ya lo hemos visto Ojalá no hubiésemos perdido estos cuatro meses Pero si lo que necesitaba será tiempo Para poder apreciar debidamente las cosas ¡Estábamos tomándonos un descanso! También podría haber sido como conocía vuestra vice Así que preparados y preparadas Porque se viene El gobierno más progresista de la historia Parte 2 Ahora el enemigo También es gallego Yo no sé hacer otra cosa Lo que ha unido fue el pudo sexto Que no lo separe Irene Montero Y hablando de comedias y gallegos Fake Ho ha estado esta mañana en lo de Carlos Alsina El Héctor de Miguel del Aldi El Héctor de Miguel de Slytherin Esta referencia es para no perder al público turf Y le ha sacado sin querer seguramente Porque Alsina no aprieta ¿Alguna declaración jugosa a Frijo? Yo quiero pactar con Vox Evidentemente que no Pero lo que es evidente Es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura Pensamos que era mejor asumir A pesar de que estuviésemos en campaña electoral El desgaste Y darle un gobierno estable A Extremadura y a Valencia Y eso nos ha podido costar 10 diputados Y por lo tanto la mayoría absoluta Pues probablemente Pero bueno Siempre teníamos la posibilidad de patar con Junts Siempre teníamos la posibilidad Bueno el argumento que va a utilizar el presidente Sánchez Es un poco parecido a este Que es antes de repetir elecciones Hay que darle estabilidad a este país Y si hay que tragar con Junts Pues se traga con Junts Aunque no queramos Sí, sí No, sin ninguna duda Así de argumentos Estamos sobrados Bueno pues Feijóo aún no tiene claro Si va a ser líder de la oposición O ideólogo del PSOE O igual está ensayando ya Para ser expresidente de un partido Ya está diciendo cosas que van en contra De lo que se supone que es tu propio ideario Que nos plantean quién Un fugado de la justicia Y un perdedor de elecciones Dada la comprensión lectora Que ha demostrado hasta ahora No nos extraña que a veces se confunda Porque claro Al final los dos partidos Empiezan por P O a lo mejor pensaba que Vox eran los verdes Y Puigdemont de Falange de las Junts En fin Feijóo Eso te pasa por ir a emisoras menores Como la de Alsina Si vas a Alsina solo hay dos opciones O la cagas O alguien se te tira un pedo encima Y cuando digo alguien Todos sabemos Que fue Arcadi Espada Nacional con Z La alcaldesa de Gijón Carmen Morillón Morillón, Morillón Mori... Bueno, la comedia elegante El humor elevado De foro rompe con Blacks Y queda en minoría Después de que Vox haya exigido Crear un nuevo premio En el Festival Internacional de Cine de Gijón Destinado, ojo A películas acordes Con su valor Tenemos en exclusiva Los nuevos premios Que proponía Vox Para el festival Era todo Torrente Película favorita Torrente La trina de... Torrente Torrente Un ayuntamiento menos Gijón Check Dios Es que estoy disfrutando muchísimo Ay, el hundimiento Esa sí que es una buena película Para el Festival de Gijón Claro, es que a ver Donde mande Vox Y a la vez haya un festival de cine Ese presupuesto de cultura Es muy pequeño Para los dos, vaquero Solo puede quedar Un subvencionado Internacional El Vaticano Me la agarras con la mano Entra en un debate Que enfrenta al Papa reformista Con los cardenales Ultraconservadores Vamos Los cardenales Por la polémica Que suscita la bendición De homosexuales Y el acceso de mujeres Al sacerdocio Mmm... En síntesis Que lo que se debate Es si les interesa Ampliar un poquito la clientela No se puede pasar Señora Señora Suélteme en la mano Aunque a ver Tampoco se puede decir Que la iglesia No haya abrazado nunca La homosexualidad También se plantea Que haya un mayor número De mujeres En sus procesos Democráticos Por lo que no descartamos Que el mediador ideal En este debate Vaya a ser Rubiales Un piquito En fin Que al final va a ser Una reunión Pues como esas De padres y madres Van a pasarse todo el tiempo Enseñándose fotos de niños Economía Y vamos ahora Con una buenísima noticia Porque El aceite de oliva ¡Ay, ayúdenme! Disminuye su coste En origen Por primera vez Desde hace meses ¡Vamos ahí! Todo gracias a la presión Ejercida Por este programa Muy bien Alicia pone unos tomates Que no sé qué tienen que ver Con el Bueno, un huevo frito Bueno, un poco pillado por los pelos Unas aceitunas Ahora entran diversas Hortalizas Por el techo del estudio ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Tostadas Alicia Alicia, para un momento Tostadas O sea, ¿qué cojones tienen que ver Las tostadas De mantequilla Y una foca Alicia ¡Alicia! Para Se me agotan los adjetivos Bueno, menos mal Porque yo ya le estaba cogiendo Un poquito de manía Al aceite de trufa Al final te sabe todo igual Estoy tan contento, joder Os voy a dar un premio No os emocionéis Pero va a ser lo mejor De vuestra puta vida Esto que tengo aquí Y que tenéis ahí Es aceite de oliva virgen extra puro ¿Vale? Venga A la de tres El que no apoya no cobra Una, dos y tres ¡Mmm! ¡Ay, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Esto es lo que desayunaban Mis ancestros en Andalucía Exacto, exacto Podría hacer el pan tumaca Sin cristal Dame un poquito más esto Venga, que me entero Que esto te gusta por el peso No, no, no Pues luego lo frotáis Lubricáis Os podéis apoyar entre vosotros Y se ponen celosolos de carrusel Dame los vasos Que vuelva lleno, eh, cabrón Que te estés viendo ¡Eh! ¡Eh! De todos modos No preocuparse Porque si todavía No os podéis permitir El aceite de oliva Nuestros compañeros del país Tienen siempre buenos consejos Para vosotros los pobres Además directamente extraídos De la propia experiencia De sus redactores Trabajar en prisa Haciendo la risa Leo Girasol Orujo O aguacate ¿Qué ventajas y desventajas Tienen los aceites Que no son de oliva? De verdad ¿A qué punto hemos llegado Para que nos salga mejor de precio? El aceite de aguacate Que el de oliva ¡Cojones ya! Bueno, aquí los compañeros Del país citan algunos más Por si las tres variedades Del titular no te convencen Aceite de soja Aceite de cacahuete Aceite de lino Y aceite de colza Que en España Siempre ha gustado muchísimo Pero el de colza Bueno, eh Que lo mismo te sirve Para aliñar Que para engrasar el motor Estos son los huevos Darguiña no Bien Que cuáles son las ventajas Y desventajas Que tienen los aceites Que no son de oliva Según el artículo Ya os las digo yo Que se queden sin Creepbait Ventajas Son más baratos Desventajas No son de oliva Ala, venga Nos vemos en la gala De los Pulcher Sociedad Florencia Duomo Otra catedral Medici Candados en los puentes Tortugas ninja Italianos engominados En moto Sin casco Florencia La Palencia de Italia Florencia prohíbe Nuevo ser B&B Joder Que de buenas noticias Hay hoy Como estará la cosa Para que los italianos Digan bueno Ya está bien de especular La nueva ley Que entró en vigor El lunes Prohíbe estos alojamientos Turísticos en el centro histórico Tras registrar Un aumento De más del 200% En 7 años Poco me parece Bueno No es la primera vez Que esta gente Le planta cara a una mafia Pero también es un bien de mercado Firenze Se une así A la comunista Nueva York En eso de mandar a la mierda A los pisos turísticos Todo Medidas de rojos Que no dejan Desarrollarse En paz A los pobres Emprendedores Menos mal que aquí Por ejemplo Aquí en Madrid Fíjate De los 13.000 pisos turísticos Que hay Solo el 99% Son ilegales Porque aquí opera La libertad Pone mau En todos los restaurantes ¿Quién quiere una licencia Habiendo buena voluntad Por parte de todos? Ah, eso de pedir papeles Para ver si está todo en regla Eso es comunismo En España nos fiamos Del sentido común Del empresario ¿Cómo no va a poner ese hombre Una alarma de detección de humos? Hombre, que son preciosas Con la lucecita esa que tienen Que muy graciosa Luego ya otra cosa Es que funcionen Pero ¿Quién va a querer Juntar aquí dos locales En unos separados Por una miserable Pared de pladur Y servir botellas de champán Con bengalas En medio de decoraciones Altamente inflamables Bueno, la verdad Que aquí con eso Vamos a fuego Muy ácidos, ¿no? Bien, ya que estamos Hablando de este asunto Quiero dejar muy clara La línea editorial De este programa En lo que se refiere Al turismo Estamos en contra Una mierda Eh, somos turismofóbicos Turismofóbicos O turistafóbicos Cuidado Turist O turismofobos O turistófobos O sea, estamos en contra Del turismo O de los turistas De los dos Fíjate si somos Turistófobos Que esta gente No tiene ni vacaciones Si además ahora con la IA Te puedes hacer todas las fotos Que quieras en la playa Que quieras Yo, desde que me enteré De que el fascismo No se cura viajando Y leyendo Ya solo juego a la play En mi casa Así que como buenos Turismófobos Nos alegramos mucho Por Florencia Y por Italia Que además allí Ahora mismo Todo lo que sea Echar extranjeros Tiene muy buena acogida Empleo El gran Wyoming Contrae COVID Y la dirección del intermedio Delega en Dani Mateo Para sustituirlo ¿Qué te estás quedando Conmigo ahora mismo? Parece que los síntomas Son leves Y desde aquí Le deseamos Una prontísima recuperación Mentira De verdad que pena El mundo de la comunicación Y el periodismo ¿A dónde ha llegado? ¿Hasta dónde he bajado? Coño Ahora que soy yo La sombra de Dani Mateo En este país No valgo ni de segundo plato Coño Si yo soy el nuevo Wyoming Joder Si está en la calle eso El Wyoming Light Me llaman Tengo patrimonio inmobiliario A mi tierna edad Casi le duplico en demandas Hay una sala de descanso Con mi nombre en los juzgados ¿Qué más tengo que hacer Para que me saquen de aquí? Joder No quiero acabar como Aymar Siempre a la sombra De Gabilondo Yo soy Paxi Mira yo de convivir con estos Estoy ya inmunizado Contra el COVID El dengue Y la peste bubónica Pero en caso de baja Ya sé quién va a ser mi sustituto Alguien que está a la altura Del presupuesto Y del prestigio De este programa Venga Haz de Héctor Ruiz Yo soy chiquetete Muy bien Si es que se come la pantalla El tío Como si fuera pienso Y viene preparadísimo Caga cada día En todos los periódicos españoles Bueno pues hasta aquí Hora veintipico Ya sabéis Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Es un lema que es mío Héctor Deja de hacerte daño Hostia Carlos Bardet No Deja de hacerte daño No me da miedo Yo me voy a hablar de mi libro Me hace falta el estudio Seguridad No te hagas más daño Tío sal Vale vale Yo me voy Me voy porque yo quiero Me quiero ir yo De dignidad Vale Como feijó Porque quiero ir yo Eso eso Porque tú no quieres Eso Tú te vas porque quieres Venga Bueno pues ser hermanos Buenas noches colegas Bueno alguien que se llama Que 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 se llama Que 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 se llama